Que Dios no hizo a otra persona, que tú eres mi única razón, el verdadero amor que me apasiona Tú puedes retenerme si lo necesitas, para mí solita, para ti solita Sin miedo, sin dolor, sin llanto, ni venida, para ti solita, para ti solita Solo para ti, bonita Solo para ti, para ti seré, el cuerpo y el rojo te daré de mí Tú tienes que saber que yo vivo por ti, no me interesa otro mojo de vivir Para ti solita, para ti solita Y eso me sale el alma, que tu abogando te necesita Para ti solita, para ti solita Que por tu amor que volví